Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Vamos a probar hoy este juego llamado Hombre o Vampiro Espero que siempre que les guste y ustedes apoyen el video con su preciosísima like El juego requiere conexión de internet, se juega en modo horizontal Y pues vamos a ver básicamente de que se trata, vale, no he visto absolutamente nada Las screenshots más o menos creo que me daban un tipo de juego así, vamos a ver, a ver Ok, esto está en inglés Vale Nuestro nombre, vale, vamos a crearlo por acá Bien, a ver Bueno, vamos a irnos con este, es una mujer la que nos han puesto ahí Ok Capítulo 1, vamos Se supone que estoy ahí Oh, mi cabeza dice, ¿dónde estoy? Bueno, ahí llegó otra persona Hmm, dice Despertaste, pensé que estabas muerta Bueno, no sé qué, siento A ver, nos están dando más o menos explicaciones de qué es lo que ha pasado y todo esto, vale Vamos a ir dándole siguiente, siguiente Que le hacemos que no está en español porque pinta que está bastante bueno puede ser el juego, chicos Vale Vale Bueno, de momento nos siguen diciendo cosas por ahí, contándonos un poquito más de la historia Mira, o sea, cuando hacen algo Ellas como que Lo expresan con 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 No es en la parte superior de su cabeza, ¿no? Bueno, ya creo que ya basta de De diálogos Tenemos que entrar en materia ¿Qué tenemos que hacer? A ver Ok Esto estaría bueno si estuviera en español, pero Bueno, nos vamos a la aventura Eh Un pequeño Una pequeña introducción ahí con Historia y todo Pero lastimosamente pues no hemos entendido nada Vale, tenemos que llegar hasta allá Se supone Ah, ok, yo la voy guiando Hmm, puedo tomar esto Bueno, se supone que A ver, puedo tomar esas cosas, sí Mira, puedo dañar esto Y llegar hasta acá Vale Ahora, tenemos que llegar hasta acá ¿Qué es esto? Even Flower Hmm Vale, hemos recolectado algo Siguiente región, dice Termina que por acá tenemos varias cosas Esto se va llenando nuestro inventario O no ¿Será necesario tomar esto o no? Mira Son como hongos Vale Para movernos simplemente, chicos Eh Tocamos en la pantalla Es donde queremos que vaya el personaje Y él automáticamente va a llegar hasta allá ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente región Que nos están diciendo Hemos encontrado solamente una cosa sobre el mapa Ok Ahora tenemos que llegar hasta acá Mira, yo pensaba que eso seguro nos iba a dar algo de experiencia o algo Pero no Vale Aquí tenemos a este A ver, un boss Dice Vale A ver Tenemos que ir al cristal A ver ¿Qué pasa cuando llegamos al cristal? Vale Un arma nivel 1 tenemos ¿No? Ok A ver Tenemos esta Seguro vamos a equiparla Me imagino Si Vamos a equipar Ahí están Y Vámonos de aquí Esto ya es como Como un arma ¿No? Como que dispara Diabalitas y todo Bueno De momento lo único que hemos estado haciendo Y aquí tenemos a uno A ver Oh, vale ¿Vieron eso? O sea, si nos acercamos al parecer Uno más De pronto nos ataca a él Entonces aquí ya empieza a jugar Lo que es la estrategia ¿No? ¿Qué movimientos se tienen que hacer? Mira, tenemos unos cofres aquí Vamos a atacar a este de acá A ver Ahora este de acá Muy bien Vale En este caso eran cofres chicos Y nos estaban también atacando ¿No? Bueno Entonces ya nos van Ya nos van indicando Básicamente Cómo es que tenemos que hacer Ya me empieza a parecer Un poquito más interesante Lastimosamente pues la Lo que es la historia Como tal del juego No hemos podido disfrutarla Muy bien Porque no estaba en español Pero bueno Vale Vamos a llegar a carrera Tenemos nuevamente Alguna información Que nos van a dar Vale Entonces ya sabemos Que si nos acercamos Mucho al personaje Pues nos va A disparar ¿No? O sea Mira Wow Vamos a atacar desde acá Pum Este modo Vámonos acá Ataca aquí Pam Vale Ojo Wow Salvemos un poco Estamos alejando un poquito De su rango Espárale Vale Vale Ahí está Me intenté hacer un poco Lejos de él Para que no me vaya A disparar Luego habrá que Deberían haber explicado Eso con un tutorial ¿No? Básicamente Qué rango te puede atacar El boss Este Y hasta qué rango Tú te puedes cubrir Entonces Vale Bueno Vamos para acá Llega hasta aquí La gráfica Se ve buena Chicos Sino que De pronto La modalidad de juego Hay que entender Un poco más Vale Siguen aquí Y los diálogos Que los vamos Adelantando Ok Disculpenme si Lo vamos adelantando Un poco rápido Pero es que Como Repito No está en español Pues no sé Vale Por aquí tenemos A un nuevo personaje O Chiri Tenemos que seguirlo Seguro Vale Pues vamos Ok Perdóname Dice Ángel Hmm Mira Llegaron más personas A ver Los tengo que atacar Entonces parece Bueno Escoge A ver No sé Pues vale Me voy a ir con ella No Me están diciendo Que escoja como un campeón Algo Pues me voy a ir Con la que Durante todo el tutorial Nos guió La otra persona No sé Será como El opuesto a ella No sé Bueno De momento Hemos tenido un poquito De emoción Cuando hemos estado Peleando Contra el boss Y contra estos enemigos Pequeños Pero creo que ya Podemos entender Más o menos Como es su jugabilidad ¿No? Mira todo lo que tenemos Aquí chicos Tenemos infinidades De cosas que nos pueden dar A ver acá arriba Recibimos esto Recibimos todo Dice Vale Mira todo lo que nos han dado Vale Vale Muy bien Perfecto No tenemos nada más Y no siendo más A ver Tenemos por acá algo No A ver Podemos abrir esto Con gemas Que nos van a dar aquí Algún cofre Alguna cosa así Vale Seleccionamos a este Vamos a ver que nos dan Seleccionar Carácter Se llama Ana Vale 80.1 Es un buen puntaje Me imagino yo Estamos haciendo En un momento Lo que nos están diciendo Del tutorial ¿No? Se supone que estamos Como comprando Una nueva personaje Reclutándola Bien Cerramos esto Y nos vamos a ir A la aventura A ver Vamos a irnos acá Dificultad normal Dice A ver Vamos a ver Hemos cogido ahí La parte esta ¿No? Me parece que está chévere Pero falta que te expliquen Un poquito más Con Gráficamente El tipo de tutorial Que hacemos Esto va a ser como Como un LOL Más o menos Creo yo Tenemos uno aquí A ver Empezamos a atacar Ataquemos Pan Vale Listo Acá tenemos otro Ojo con estas cajas Atacamos desde acá Va Y A ver ¿Qué es esto? Tenemos juego Vale No sé para qué funciona Esto Tenemos otro aquí Para atacar Ataco desde acá Venga Pum Y este pues desde acá Bien Venga ¿Qué pasa con esto? Wow Tenemos muchísimas cosas En el menú De cada uno A ver Formación general Vamos a darle mejor De momento Vamos siguiendo todo esto Aunque hay Una infinidad de cosas En cada map En cada Personaje ¿No? Tenemos una nueva batalla Eh A ver acá Atacamos con este aquí Muy bien ¿Qué es esto? Oro Vale Un nuevo enemigo Corro este para acá Y atacamos con este Que esté cerca Por si de pronto Necesitamos ayuda Pues ahí vamos a estar Vale Mira Por acá tenemos más Uy Esta Ataquemos aquí Vale Atacamos acá Vale Y atacamos desde acá Ven Muy bien Excelente Nos queda otra más Uh Acá Ataca aquí ahora Nos queda pendiente una Pum Muy bien Ahora venga Tomemos esto Aquí tomamos oro No sé bien para qué Es que es el oro Tomamos Pasamos este acá Bien Y ahí está Bien Este fuego Que vamos recolectando Cada vez que vamos avanzando Así que va a ser necesario Que va a ser como la vida Algunas cosas así ¿No? De cada personaje Bien De momento Vamos a adecuándonos Un poquito Moviéndolo sobre Cada Sobre el Sobre el mapa Mira en este caso Vamos a moverlo acá Y estando Ahí vamos a atacar acá Vale Y ahora atacamos Con este aquí Pum Muerto Wow Me atacaron a esa Mandemos a este acá Y ataquemos a este aquí Toma Y este que ataque El de allá Vale Todavía nos quedan dos Muy bien Oh Excelente Y Pum Vale Vámonos de acá Tenemos acá un cofre A ver Que nos da este cofre A ver Pum Es que hasta los cofres También hay que abrirlos Como si fuesen enemigos O sea Me ponen a pelear contra Y aquí tenemos uno Mira El atacó de una vez A este Muerto Cuando no sean como tan A ver ¿Qué es esto? Cuando no sean como tan malos Bien Tenemos otra vez la vida Al 100 Vale Vamos a atacar A ver acá A ver Ponte acá Entonces Ataca desde ahí Pómalo Ataca desde acá Tómalo Y ataca acá Bum Perfecto Vamos avanzando Gráficamente está bien Y bueno Venga chicos Vamos a dejar entonces La review del juego Por aquí Me parece que el juego está bien Tiene bastantes cosas Por seguir explorando Lo que nos hemos dado cuenta Por ejemplo En torno a cada personaje Que podemos mejorarlo En la salud En las armas Y todo esto El tipo de combate Ya vamos entendiendo Básicamente Que hay que saber moverse Porque el oponente Te va a atacar Si estás a cierta distancia Entonces hay que saber Manejar eso Vale Acá tenemos un mapa Mira lo que hemos ido haciendo Nada chicos Espero que les haya gustado Como siempre Apóyense al video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao chao